...y algunas consideraciones desde la ética. Para dar un marco, digamos, no es que somos cinco locos acá que venimos a hablar de esto, no somos unos frikos, hay una dirección nacional de sistemas de información en salud que está en el Ministerio de Salud, hay una estrategia nacional. Pueden, los invito a mirar la página web, pueden acceder a toda esta información que es pública y ver lo que se está trabajando, ¿no? Esto tiene que ver con todo el proceso de transformación y de informalización de los sistemas de información en los hospitales, por ejemplo, seguramente si ustedes hayan insertos en los sistemas públicos, algunos ya vienen asistiendo a este proceso. Y luego, contar que en la Estrategia Federal, la Guardia Integral de la Fundamental, recientemente anunciada y compartida, se incorpora la teleasistencia. Entonces, ya es parte de la política pública y es parte de lo que se propone para los próximos años. Se hizo un piloto, no está pública, todavía la información y la consulta de este piloto, pero sí se hizo un piloto en cuatro provincias y se va a tomar el modelo de un hospital con una parte que viene incorporado ya a las fuentes de la salud desde el año 2014. Esto, ¿por qué nos interesa? Porque, bueno, esto ya viene sucediendo, como dirijo Javier, el Gargham con sus oficinas de comunicación a distancia viene trabajando hace 20 años, hay expertise en el país, hay profesionales que vienen trabajando, hay un nivel de madurez, como se llama, como se refiere a la implementación de la tecnología que es avanzada en nuestro país, y, bueno, queda todo un camino todavía, pero aspecto fundamental tiene que ver con las competencias digitales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de competencias digitales? Bueno, es un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que lo que nos va a permitir es hacer un uso consciente, seguro, creativo y crítico de las tecnologías de la información en el campo de la salud. Y esta es como la definición. En esta publicación que está ahí a pie, se plantean seis competencias digitales, cada una viene con sus subcompetencias, las menciono al vuelo, y ustedes pueden acceder a esta información para profundizar. Tiene que ver con la alfabetización de salud digital, primero con estas habilidades básicas, ¿no? Desde el momento, ya lo digo, como ciudadanos, ¿no? Inmersos en esta sociedad tecnológica, necesitamos ya ciertas herramientas digitales, por ejemplo, para el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Todos los trámites, hoy realizamos con competencias digitales. Bueno, este es el campo de la salud, tiene mucho más sentido y también hace aliso responsable. Entonces, el poder alfabetizarnos digitalmente es fundamental. Otra cuestión que tiene que ver con la gestión eficaz de la información científico-sanitaria, no solo en términos de comunicaciones o de avance científico, ¿no? De investigación científica, sino también en la manera en que gestionamos esta información, ¿no? Cómo hacemos una buena gestión del conocimiento, cómo nos informamos, cómo basábamos nuestras decisiones en nuestra práctica. Y ese es un aspecto fundamental. Luego, la comunicación sanitaria, esta posibilidad que nos da, por ejemplo, la red de telesalud, o cualquiera que trabaje en equipo, digamos, o trabaja de manera, ¿no? Todos conectados en la virtualidad. Y esta es parte de las competencias que hoy son fundamentales para cualquier trabajo, y luego se menciona en la lista competencia, trabajo colaborativo. Luego, la creación de contenido digital. No solo, también vuelvo en el tema de publicaciones científicas, sino también al momento de nosotros compartir contenido digital. Bueno, hoy sabemos que en las redes sociales empiezan a aparecer perfiles más profesionales, que generan contenidos, que se basan en el uso de algunas plataformas, por ejemplo, que nos facilitan plantillas de diseño. Ahora hay un montón de cuestiones que se empiezan a jugar y que tener entrenamiento en esto hoy parece ser fundamental. El trabajo colaborativo, como dijimos en rato, los equipos de salud, trabajo interinstitucional, intersectorial, digamos, esto es hoy también parte de nuestra realidad. Y el análisis y el manejo de los datos, ¿sí? Cómo hacemos, cómo tomamos decisiones en nuestra práctica basadas en el de vida en nuestra, ¿no? Cómo contemplamos el uso de estos datos y cómo esto, ¿no? Cómo nos manejamos con los datos y los compartimos también, ya sea por los profesionales, colegas, o las personas a las cuales asistimos. Así que, bueno, en términos de competencias digitales para profesionales de la salud. Después les traigo otra publicación. Sí, que lo que habla es de las competencias que necesitan los profesionales de las ciencias del comportamiento. Es una investigación que hizo un grupo de científicos americanos y que lo que plantean es, para que un profesional del campo de las ciencias del comportamiento empiece a hacer uso de herramientas tecnológicas en su práctica clínica, necesita ciertas habilidades, ciertas competencias. Bueno, ¿cuáles son? Primero, tener conocimiento en términos de seguridad, de privacidad y de seguridad del paciente, ¿no? Todo esto está pensado, que también pueden hacer esta publicación en el mundo de la salud digital, ¿sí? Entonces, estos aspectos están bajados a la aplicación y al uso de tecnología en este campo. Luego, competencias técnicas. Digo, desde hoy, venir y conectar una computadora hasta lo más sofisticado que podemos pensar hoy, que es la investigación con inteligencia artificial, machine learning, bueno, la utilización de grandes volúmenes de datos. Luego, las consideraciones éticas ideales, que luego después vamos a profundizar, digamos, cómo decidimos el uso de esta tecnología, cuáles son los criterios éticos para seleccionar tecnología, hacer uso de la tecnología, y indicarse el uso de la tecnología. Luego, competencias clínicas que hacen a nuestra práctica. El encuadre de terapia online parece ser también algo muy importante, como dijo Mora, y como todos compartimos, no es que uno traslada a la escena, a la virtualidad, y todo se mantiene igual, tiene sus particularidades. Es necesario revisar, es necesario repensar, y en esto también hay un montón ya de desarrollo. Mora, por ejemplo, y muchos de nosotros, no es mi caso, que la clínica es más reciente, pero sí el caso de ellos que vienen trabajando y vienen generando evidencia en torno a esto, ¿no? Cómo es el encuadre online, cuáles son las cuestiones que debemos hoy tener igualdad. Y luego, lo administrativo, digo, porque también es parte de la gestión de la tecnología, ya sea el registro clínico, digamos, todo, también tiene un soporte desde lo administrativo, y también necesitamos competencias en ese sentido. Nosotros hemos incorporado por ahí plataformas de gestión, o historias clínicas electrónicas también para la práctica privada, o si atendemos en obras sociales, también tenemos que hacer uso de estas herramientas. Bueno, vamos a ver.